Viniste a mí como poesía en la canción mostrándome un nuevo mundo de pasión amándome sin egoísmo y la razón no más sin saber que era el amor yo protegí mi corazón, el sol se fue y yo cantando tu canción la soledad se adueña de toda emoción perdóname si el miedo robó la ilusión no viniste a mí, no supe amar y solo quedé no viniste a mí, no supe amar y solo quedé